Yo quería que Angel lo intentara, no va a poder intentar, lamentablemente se van a perder eso y es que TikTok elimina los videos con el desafío de los guacales, ya TikTok lo está quitando Villalona Así mismo es Camila, la red social TikTok está tomando fuertes medidas contra el Craig Challenge A la red social no parece haberle causado, muchas gracias, este nuevo desafío sobre todo por el peligro que representa la prueba y que se ha reflejado en las miles de caídas registradas por internet que son muy fáciles de encontrar con una simple búsqueda a través del hashtag A causa de esta prohibición, la red social ha eliminado videos que muestran a la gente realizando el desafío y están redirigiendo las búsquedas a la guía de uso oficial de TikTok como una forma de desintevar Dios mío, dichos contenidos, ahí está TikTok metiéndole mano a el Craig Challenge No, pero realmente, a pesar de todo que yo quería ver a Angel haciendo ¿Sabes que TikTok es una plataforma que lo ven muchos niños y a los niños les encanta un inventario malo de aquí? Y entonces, que pasarán este tipo de situaciones es fuerte y es bueno que lo eliminen porque una vez que yo manda a Angel, entonces ahorita aquí está donde iba para Angel y va para Angel y quitar a eso No, yo no sé, la gente está tan apureada que no haya que hacer ¿Qué conciencia tiene? Yo soy gremario, pero están los muñequitos A eso no me subo yo ni matado A eso no me subo yo ni matado Tú te iba a subir, pero ya no puedo subir ¿Debería? ¿Debería? No, por así, ¿no? Yo corro, Dios mío, hermano Yo creo que ni el grupo Yo creo que ni el grupo que se pone a hacer ejercicio fuerte Parkour, no, ¿qué se llama? No, ni ellos, ni los muchachos del parkour Pero yo hablo de un grupo que hace ejercicio fuerte allá En el complejo, yo creo que ni ellos se atreven a hacer el crash challenge O sea Andar a hacer para cubrir ese veloz Es que no se sube malo que lo que lo mandan Y mucho, mucho video, mucho video Muchos shots De coca, de coca, de coca De coca, de coca De coca, de coca De coca, de coca De coca, 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 De coca Y entonces sa ayuda Que no tiemble Exactamente entonces capricornio no supo hacerlo el dios pero para una gente de barrio que vive el día a día que tú le aportes con eso te lo va a subir 30 veces